¿Qué tal, Cacerolos? Pues en esta ocasión, no me enfoques, vamos a hacer una receta que varios conocemos, pero en esta ocasión la vamos a hacer un poquito más sencilla, para cualquier emergencia, como por ejemplo ahorita son como la 1 de la mañana y no encontramos nada que cenar. Sí, es la 1 de la mañana, miren. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Me estoy llorando. Rápido, no tenemos tiempo. Esta es la seriedad que quieres me mostrar a tus, a tus Cacerolos. Bueno, vamos a ver los ingredientes, vamos a necesitar un paquete. En este caso es una pizza de dos partes, son dos pizzas, como quien dice ahí. Me dio dos platos, porque esto va a ser repartido entre dos, o sea yo y este menso que está grabando. No se va a voltear, me voy a ver de cabeza, no seas menso. Ven. Bueno, vamos. Pues bien, güey. Bueno, vamos a proceder a destapar el empaque, pero hay que tener cuidado, porque podemos quitarle queso y eso es bastante molesto. Un cuidadito. ¿Ven lo que les decía? Eso no se debe de hacer. Exacto. Por eso dije desde un principio, con cuidado. En esta parte tenemos que ser cauterosos, porque queremos repartir la pizza, que quede bien, tanto como la de arriba, como la de abajo, que queden bien repartidas de queso. Entonces con mucho precaución. Vamos a levantarla. Y la vamos a pasar al plato. Con cuidado. ¿Qué es esta cosa de aquí? Esto es un plástico, también hay que quitarlo con mucho cuidado, para que no se nos caiga el queso, y también nos ayuda para separar las pizzas. Eso es un ejemplo de lo que no se debe de hacer, fue a propósito. Te acabase todo lo que es un mendigo. Un video no puede estar completo sin mi mano. Vamos a encender el microondas. ¿Cuál es? Yo no vivo aquí. ¿Este? Sí. Vamos a meter la pizza. Vamos a meter el horno en la pizza. Esto todavía es indestructivo. Cinco minutos. Tres o cinco minutos, ¿no? Es inmenso. Te carita mucho. Bueno, dejamos unos cuantos minutitos en el microondas aquí, dice. ¿Y cuánto cuesta la pizza? Quién sabe, fíjate. No te sabría decir. Es un enigma. ¿Qué es eso? No se le va a poner pausas. Se evitan, ¿por qué? No, eso no es divertido. No, no es mucho divertido. Como un menú. Ese es mío. Eso debes ponerlo en los loopers. Lo que te ha gustado. Me estás grabando en las naves, puerco. Ven, ni siquiera nuestra ley no terminó Ahora sacamos el río de la pizza ¿Qué ves güey? Te dije que más No, se quema Haz lo que quieras pues Tenemos aquí Con mucha cuesta le vamos a pasar la otra Y vamos a dejar que nuestro camarógrafo estrella Te ponga tiempo No, no, pues sí Está grabando tu camisa Sí, sí En la más lenta. Grábate todo, porque yo soy camarógrafo, no has visto que los camarógrafos se graben, solo es un camarógrafo, es inmenso. Cuenta agresiva, y voy a hacer un streamer de directo. ¡Ahhh! Pues te vienes que chido, ¿no? Y pones de fondo la de... ¡Ándale! Pues aquí tenemos ya un par de pizzas para comer, ambas son de cuatro rebanadas, son individuales y pues no nos queda más que comer.